Las partes de los animales. Los ojos, por Jenna Lee Gleesner. Tabla de contenido. Palabras a saber. Dos. Ojos. Tres. Repasemos. Dieciséis. Índice. Dieciséis. Palabras a saber. Búho. Colimbo. Perro. Rana. Serpiente. Vieira. Ojos. Esta rana tiene ojos rojos. Este colimbo también tiene ojos rojos. Este perro tiene ojos azules. Esta vieira también tiene ojos azules. Esta serpiente tiene ojos amarillos. Este gato tiene ojos verdes. Este búho tiene ojos anaranjados. ¿De qué color es este ojo? ¿Sabes qué animal es este?